Hola amigos de Alto Voltaje, les saluda su amiga Vanessa Estrella y me encuentra aquí en los terrenos de la feria de Petaluma con Canales. Ahora, es su primera vez aquí en Petaluma, ¿cómo se siente de estar aquí por la primera vez? Hombre, bien contento, fíjate, bien contento de estar aquí, conviviendo con toda la gente, ¿no? Que siempre nos pide de por acá y aquí, ya que California es muy grande y nunca me he conocido aquí en Petaluma, muy bonita la gente también, la vibra de la raza, bien contento. Originariamente es de Sinaloa, ¿verdad? Soy de un pueblo, Cozalá, Sinaloa, somos de ahí de Cozalá, Sinaloa, ahí es sierra, está pegado ahí a la sierra, un ranchito que se llama Los Cedritos y pertenece a Culiacán, Sinaloa, bueno, a Cozalá, Sinaloa. Sí, y estaba leyendo que se vino aquí a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Me vine a Estados Unidos, sí, porque mi mamá y mi papá creían que siguiera con los estudios, ¿no? En el rancho no había una escuela donde seguir los estudios y nos movimos a Culiacán, pero también tuvimos unos, siempre mi mamá quiso lo mejor para uno, ¿no? Nos brincamos, nos migramos para acá y aquí estudiamos un poquito, ¿no? Terminamos la escuela, pero siempre vamos y regresamos y así andamos, como el húngaro. ¿Y cómo comenzó ese interés a la música, al canto, a todo eso? Fíjate que yo la música la inicié en el 2008, antes de eso yo perdí a mi hermano de cáncer, el más joven, brincando en el 2008, bueno, tuve un accidente, tres carnales de mí, tres hermanos míos fallecieron en el México y desarrollé como un estrés, una depresión, se puede decir, y había una confusión en mi mente que no podía sacar, entonces todos los doctores que visitaba me decían que era algo que no se curaba, que tenía que yo curarlo con algo que me gustaba hacer, una actividad que siempre me gustó hacer, pero no tenía el tiempo de hacerlo. Y yo de niño me ha gustado la música y empezamos a dar por esto, empecé a escribir y empecé a ponerle música a las letras y la gente la fue apoyando poco a poco y se fue dando, ¿no? Y aquí andamos. Sí, pues muchas felicidades y lo siento por su hermano. Ahora, ¿tiene algún sencillo, algún disco que esté promoviendo? Estamos con Ruleteando el Mezcal, que lo lanzamos hace, ¿qué? Tres semanas, gracias a Dios está muy bien, se mira muy bien en los charts, está muy bien todo y pues la gente ahí lo sigue apoyando. También vamos a, quiero lanzar un disco antes del año, para cerrar con el año, ¿no? con el disco, pero eso ya lo decide la compañía. Ah, bueno, pues mucha suerte con eso. Y mi última preguntita, ¿hay algún pasatiempo aparte del canto que le gusta hacer? Fíjate que a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho caminar, siempre me voy a los cerros con mi mochilita y caminamos y ahí nos destrezamos un ratito, ¿no? Ah, bueno. Y por último, ¿nos puede mandar un saludito a nuestros seguidores de Alto Voltaje? Para toda mi gente de Alto Voltaje, muchísimas gracias, aquí estamos, canales. Muchas gracias y que seguimos con más.